Quiero dar un reconocimiento a la política que está manejando usted a través del Banco Reserva, donde su equipo, que está aquí presente, Samuel, como administrador, está José Manuel, Roberto y Deyanira, que están haciendo una excelente labor y son el banco líder que nos está ayudando a nosotros a estructurar este proyecto.